...por el recordado Raúl Androsiú y que hoy continúa su legado, Jorge Barbaré. Ahí está, en las manos del destinatario, Chango Spassiú, Cachencho de Bronce 2023. Y este reconocimiento proyecta también seguramente en estos jóvenes músicos, ese destino musical que han elegido y que tienen en músicos como el Chango Spassiú, esa referencia necesaria para seguir creyendo en nuestra música popular, en nuestra identidad, en nuestra cultura nacional. ¡Fuerte, fuerte ese aplauso por este Cachencho de Bronce merecido para el Chango Spassiú, que una vez más ha dejado el alma el destinatario Ernesto Montiel y que, por supuesto, nos va a dejar la llapa, ahora ya festejando este Cachencho de Bronce. ¡Adelante, nueva Chango! Gracias, gracias, gracias. Me parece que el próximo año nos vemos en la bailanta, tenemos que ir a tocar la bailanta. Así que quería preparar para la bailanta, gracias, es un honor y ojalá que podamos devolver la remera, decía Tarragorro, 100 años, para los que están más lejos, es muy bella la remera. Así como el año pasado tuvimos la remera y el homenaje a Dimota, bueno, ahora tengo la de Tarragorro, así que muchas gracias. Y ojalá que podamos devolver todo este cariño y este reconocimiento y este respeto con acciones, con proyectos que estén a la altura del arte, no el arte como un entretenimiento, sino como un espacio para pensar en voz alta, cómo queremos vivir en comunidad, las cosas que queremos y las cosas que son constructivas para todos. Gracias, son muy amables. Aplausos a estos jóvenes maravillosos, me encanta Taco Izuela, por un año de mucho Taco Izuela, para remolear las patas y tocar chamamé por todos lados. Para estas bellas compañeras mujeres también acá que nos acompañan con sus acordeones y con su tarra, gracias, gracias, son muy amables. Y bueno, vamos a tocar un par de chamamésitos. Primero vamos a tocar dos chamamésitos pegados.